VIVAMOS LA CULTURA TODOS LOS DÍAS AGENDA CULTURA CÓRDOBA Del 5 al 16 de octubre llega una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba. La agencia Córdoba Cultura, a través de la Subdirección de Letras y Bibliotecas, participa con su propio ciclo de actividades gratuitas para disfrutar. JUEVES 5 a las 18 horas, charla a pie de obra con el escultor Juan Canavesi, donde reúne a 13 escultoras invitadas exalumnas de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Luciana Bertoloni, Andrea Toscano y Alejandra Espinosa, en el Paseo del Buen Pastor. JUEVES 5 a las 19 horas, inauguración de muestra Albert Veraz, muestra colectiva integrada por pinturas, fotografías, dibujos y objetos de los artistas cordobeses Ana Gilligan, Martín Kovensky y Mateo Arguello Pit, en el Museo Evita, Palacio Ferreira. DOMINGO 8 a las 19 horas, concierto lírico de Iveta Teclova. La Soprano brinda un concierto con un repertorio de ópera de República Checa, acompañada por el pianista local Daniel Villegas, en el Museo Histórico Marqués de Sobremonte. Más info en cultura.cba.gov.ar Agencia Córdoba Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba.